Buenas tardes a todos y a todas. Con la soga al cuello, así es como el Gobierno del Partido Popular parece que quiere ver a los ayuntamientos y a los entes territoriales del Estado español. Estos presupuestos plantean una disminución de la financiación local que es muy peligrosa, peligrosa e injusta para nuestros ayuntamientos porque esta disminución de la financiación local y en particular la de las grandes ciudades contrasta con un escenario macroeconómico del propio proyecto de presupuestos que realiza una previsión del incremento del PIB para el 2007 del 2,5% y a la vez con un crecimiento del PIB en 2006 que fue del 3,2%. Por lo tanto, mientras el escenario macroeconómico mejora y ustedes venden recuperación económica, la realidad es que siguen recortando la financiación local y atacando políticamente la autonomía municipal. En relación al título séptimo, el de los entes territoriales, lo primero que apreciamos desde Unidos Podemos en Comú Pudem y en Marea es la reducción del 1,6% de esta partida presupuestaria con respecto al 2016, cuando la Administración central recorta la partida de los entes territoriales, especialmente la de los entes locales, lo que está haciendo es también atacar a los derechos de la ciudadanía a través de la Administración más cercana al ciudadano, pero también, todos somos conscientes, la Administración más vulnerable. Es preocupante cómo se reduce hasta casi un 0,5%, según el libro amarillo de los presupuestos, el Fondo Complementario de Financiación de 2017 con respecto al 2016. En cifras, pasamos de 6.030 millones de euros a poco más de 6.000 para aquellas ciudades que participan del modelo de cesión de tributos del Estado. Por eso, hemos presentado enmiendas que permitan un incremento de la financiación de los entes locales en la proporción que se establezca el crecimiento de la economía y de la recaudación impositiva y así evitar que los municipios dispongan de menos recursos del Estado en comparación con el año anterior. También proponemos permitir el uso del superávit generado por los ayuntamientos, es decir, flexibilizar el uso del superávit en lo que se refiere a la regla del gasto con el único objetivo de garantizar mejores administraciones locales y una atención más directa a la ciudadanía a través de los servicios públicos que gestionan nuestros ayuntamientos. Con estas enmiendas que intentan evitar el impacto de estos presupuestos en el mundo local, queremos salvar a los ayuntamientos de la soga que ha impuesto el ministro Montoro sobre ellos. El principal problema es que ustedes, la gente del Partido Popular, nunca han tenido ningún respeto por la autonomía local, pero uno sospecharía que el esfuerzo especial que han dedicado en estos presupuestos generales del Estado para maniatar a los ayuntamientos tiene un claro objetivo político, hacer la vida imposible a esos alcaldes y alcaldesas que hoy están demostrando que la alternativa a ustedes es posible, que la alternativa a las políticas del Partido Popular es posible, que se puede gobernar mejor, que se puede gobernar sin corrupción, que se puede gobernar al servicio de la gente a pesar de todas las trabas de los gobiernos del Partido Popular y a pesar de la asfixia de las competencias locales que quiere imponer el Partido Popular. Parece que ustedes no soportan la aceptación que tienen por parte de la ciudadanía la gestión de los ayuntamientos del cambio. Y les voy a poner dos ejemplos que además son de clara actualidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona claramente valorados por el valómetro del GESOP. Según esta encuesta, la mayoría de los y las barcelonesas confían en la gestión de la alcaldesa Ada Colau. Un 41% consideran que la ciudad ha mejorado y mejorará todavía más en los próximos años hasta que Colau finalice su primer mandato y recibe la mejor nota que ha tenido un alcalde a medio mandato. Y en Madrid pasa tres cuartos de lo mismo. El 54% de los ciudadanos avalan la gestión del Gobierno municipal, del Gobierno de la señora Carmena, mientras que la gestión del Gobierno municipal sube cinco puntos tras ocho años de caída continuada, según la encuesta de satisfacción de los servicios públicos. Y eso es, señores del Partido Popular, lo que a ustedes más les molesta. Así es que todos lo sabemos, a ustedes les molestó la llegada de la política del cambio, las llegadas de los ayuntamientos del cambio a las principales ciudades españolas. Les molestó que las políticas del cambio llegaran a los principales ayuntamientos, pero más les molesta todavía que, además, también gestionen mejor nuestros ayuntamientos y lo hagan sin corrupción. Y es que para los ayuntamientos necesitamos todo lo contrario de lo que ustedes hacen. Necesitamos más competencias, necesitamos más autonomía, necesitamos más democracia para que puedan seguir estando a la altura de las necesidades de la gente, porque ustedes, como Gobierno Central, no son capaces de estar a la altura de las necesidades de la gente, que es lo que a todos y a todas nos debería preocupar. Y a cabo, señores del Partido Popular, decía Mario Benedetti que el futuro no es una página en blanco, es una fe de erratas. Y estos presupuestos generales son el acta de sus erratas, el acta de sus políticas, mientras que la valoración de la ciudadanía, de las alcaldías del cambio, demuestran que el municipalismo es nuestro futuro. Muchas gracias.